Nosotros llegamos aquí a trabajar con este proyecto, la gente de Altec nos propone una disposición de cámaras conforme lo que tienen ellos de otras ciudades, nosotros les damos nuestro diagnóstico de lo que es seguridad y en el día de hoy se ha llegado a un consenso a lo que es entre municipio, policía y Altec sobre la ubicación de las cámaras, cuáles van a ser la digitalización, qué tipo de cámaras se va a usar, el centro de monitoreo va a estar acá en comisaría, va a ser un centro de monitoreo único, los operadores también van a ser de policía y en un principio se estaría trabajando con 10 cámaras, las cuales permiten hacer un operativo cerrojo, una evacuación, seguimiento y fijaciones. Comisario, ¿la cámara de seguridad hoy por hoy sirve como prueba en el código penal? Sí, haciendo las declaraciones respectivas ante las judicaturas sirve como un elemento de prueba. Seguramente tendrán ustedes puntos estratégicos, lo que se han hablado siempre de los ingresos a la ciudad, la interacción con Chubut, los ingresos a algunos barrios, como pedían los remiseros, ¿todo esto está contemplado? Sí, todo eso ha sido un objeto de estudio en el diagnóstico, que realmente tuvimos que hacerlo en 5 días, unirnos de toda la documentación que teníamos con las causas, de lo que pedía la gente, de los últimos hechos, de los antecedentes, los puntos de conflicto, cuál era la zona de flujo de transeúnte, las zonas de reuniones, se tuvieron muchos puntos en cuenta y todo eso llevó a que los planteáramos en la mesa de trabajo, en reuniones bastante extensas, y pudimos llegar a esta conclusión con la gente del municipio, como les reitero, nosotros que también podemos aportar el recurso humano y al TEC que se compromete en hacer ese relevamiento que va a servir a la seguridad ciudadana, a la seguridad integral. Comisario, ¿hay fecha ya de instalación de estas cámaras? Ellos lo que tienen que hacer ahora es la declaración, la presentación del proyecto. Yo creo que ya los compromisos se han asumido y esto va a ser en un tiempo perentorio. Nosotros, la gente para la capacitación, ya la vamos a disponer y va a quedar a disposición de Altec a partir de los próximos 10 días. ¿Después del mantenimiento y eso siempre va a estar a cargo de Altec? Creo que el mantenimiento es tercerizado. Si bien Altec es la parte que hace la instalación, la puesta a punto y el funcionamiento, también las capacitaciones, el servicio técnico posterior lo realizarían también las dos primeras oportunidades serían de Altec y después algún servicio técnico de acá del lugar. Sin duda, valoran ustedes como una herramienta muy importante para su trabajo en seguridad. En este corto tiempo que lleva aquí en el Bolsón, ¿qué otras herramientas le estarían haciendo falta? Mire, nosotros lo que siempre requerimos es el recurso humano. Bueno, creo que esa parte se va a evacuar con la próxima instalación de la escuela de suboficiales y agentes. Eso a nosotros nos va a permitir poder hacer el reemplazo de aquella gente que está en condiciones de acceder al retiro y después incrementar nuestra planta permanente. Comisario, ¿ha llegado un nuevo vehículo, una camioneta por parte de la Regional Tercera a esta unidad? Sí, se ha trasladado una camioneta, una Ford Ranger, 4x4, que era uno de los compromisos que se había asumido y de los cuales me habían informado, y hace dos días que ya está adosada a los operativos internos. Sí, comisario, por último, ¿y hubo un relevamiento de los vehículos que cuenta la unidad? Tienen dos Rangers y un patrullero, ¿no? Sí, también estamos con las motos y vehículos, también tenemos Fiat Siena. Así que lo que es el parque automotor se va a tratar de optimizar para poder llegar a cualquier tipo de contingencia y también vamos a tratar de trabajar el sistema de cuadrículas, que cada cuadrícula tenga su disposición de movilidad. Comisario, por último, ¿el COER se queda definitivo aquí en la localidad? Sí, el compromiso del COER, que también es una parte que tenemos que agradecer al municipio local, en razón de que ellos aportan muchísimo para que este grupo especial se encuentre aquí en la localidad, en principio estaría dispuesto para los próximos seis meses. Gracias. 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 Gracias.